La Policía Metropolitana de Popayán, en desarrollo del plan 100 días contra el narcotráfico, ha dado tres duros golpes en la ciudad de Popayán. El primer caso se nos presentó en la vía Popayán-Cali, cuando una camioneta a su interior abandonada le encontramos una tonelada de marihuana tipo creeping, la cual fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación con el vehículo tipo camioneta. El segundo caso es una reacción oportuna de nuestro cuadrante de la Comuna 9, cuando al hacerle el pare a un vehículo, este hace caso omiso, se presenta la persecución, la incautación del vehículo y a su interior encontramos 260 kilos de marihuana también tipo creeping. El tercer caso tenemos nuestra Policía Judicial con Cipol Inteligencia, también se intervino una persona que se transportaba en una motocicleta y tenía alucinógenos al interior de este vehículo, que también fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación con la motocicleta. En el desarrollo de este plan de 100 días contra el narcotráfico, tenemos alrededor de una incautación de cuatro toneladas de marihuana tipo creeping en la ciudad de Popayán. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.